Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Bueno, seguimos con el horóscopo Taro Amor para todos los signos. Y me voy contigo, Tauro. Tauro, del 26 al 1 de noviembre. Bueno, ya estamos muy cerquita de las navidades, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, para ti, Tauro, con mucho cariño. Gracias por todo el apoyo que me dan siempre. Ustedes son también muy queridos, son personitas súper especiales, ¿verdad? Claro que sí, todos. Yo la verdad que me siento muy bendecida, muy bendecida. Bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a sacarte una cartita con primero a ver las energías. De esta ya, esta semana, ¿verdad? Que empieza. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta semana próxima vamos a ver cuáles son esas energías para ti, Tauro. Primero vamos a conectar, relájense. Vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles, arcángeles, que estén ahí siempre, ¿verdad? Dándonos esa información que tanto necesitan. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver una cartita para ti, Tauro, para la semana próxima. Aquí te sale el sumo sacerdote. Bueno, vas a estar lidiando con situaciones tal vez familiares, de relación, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando, en el amor. Vas a estar tratando de resolver alguna situación, solucionar algo. Algo que no estaba bien, tratar de poner las cosas bien claras, rectas y hacer y actuando con buen sentir, buen sentimiento, buenas intenciones. El Papa es la carta del honor, de la comunicación. Es decir, cuando uno necesita hablar, cuando uno necesita comunicarse. También de la reconciliación. Te vas a estar reconciliando. Puede ser con una persona de tu pasado. Veo una reconciliación aquí. Veo un avance para algo positivo. ¿Ok? Así es que muchas felicidades para ti, Tauro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro. Vamos a pedirle esos guías tuyos, ¿verdad? Que den esta información exacta para ver cuáles son las energías por las cuales vas a estar pasando en esta semana. 26 de octubre a 1 de noviembre de 2020. Vamos a ver las cosas que se te pueden presentar en el camino en esta semana. Ya sabemos que la energía principal es una carta muy positiva, muy grandiosa. Es muy, súper, súper, súper espiritual. La carta del... Ay, 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 ay. Espérenme un segundito nada más porque aquí se voltearon unas cuantas y las necesito. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está. Un besito, un abrazo fuerte para todos ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por apoyarme siempre. ¿Verdad? Claro que sí. Vamos a pedir ahora guía. Guía a nuestros seres. ¿Verdad? Vamos a pedir esa guía que tanto necesitamos. La cabeza se me cortó un poquito. Así que lo voy a subir un poquito para que ustedes tal vez... Bueno, para no salir mocha. Claro. ¿A quién le gusta salir mocha? Ustedes dicen... Bueno, no sé ustedes cómo dirán, pero los dominicanos dicen mocha. Cuando una foto o algo está aquí, dicen... Ay, pero eso está mucho. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Para ti con mucho cariño, Tauro. Para esta semana próxima, del 26 al 1 de noviembre. Vamos a ver esas energías, cómo están, ¿verdad? Que te van a estar manejando. Bueno. Ay, ya, ya, igual que Aries. Fue la primera carta de Aries. Bueno, estás que... La situación te tiene un poco estresado, estresada. Aquí yo veo que hay alguien, uno de los dos, que quiere mejor estar solo. No quiere que me molesten. No quiere... ¿Verdad? Esa es la situación aquí. Bueno, también... Wow, las mismas cartas de Aries. Ustedes vieron que las cartas se barajaron. Y muy bien. Ok. Aquí sale las decisiones que tomar. Vas a estar tomando decisiones. Tal vez alguien se aleja o tú te alejas, queriendo como tal vez tirar la toalla. Y tienes decisiones que tomar. Aquí sale la Emperatriz. Es increíble. Ustedes ya están ahí. Ustedes vieron cuando yo baraje todas las cartas. ¿Verdad? Y las cartas se barajan antes también. Ay, perdón. Así es que, bueno, esas son tus cartas. Ok. Mantente firme. No darte por vencido. Mantente seguro de que tiempo será para ti. Lo que te bloquea es... Pero, señores, esto es increíble. Y cortar las cartas ahí mismo. Donde están esas cartas. Lo que te bloquea es la lentitud de las cosas como se están dando. ¿Verdad? Esto es totalmente increíble. Vas a estar lidiando con un signo de aire muy fuerte. Ok, Tauro. Aire. Puede ser solo un ascendente. Puede ser su signo también. Esto es increíble. Ustedes pueden darle para atrás y bien como yo barajé muy bien las cartas. ¿Verdad? Así es que, ¿qué les puedo decir? Esas son tus cartas. Ok. Aunque se repitieron en la misma posición y todo. Esas son tus cartas. Te vienen avances. A final de semana vas a estar contento. Cuidando tus ganancias. ¿Verdad? Diciendo gracias, Dios, porque las cosas se me han dado. O sintiéndote simplemente alegre, pero cuidándote. Te cuidas. Vas a terminar la semana cuidándote. Protegiéndote de algo, de alguna situación. O protegiendo la situación. ¿Verdad? De que no vayan otra vez para atrás y así. Bueno. Con el sumo sacerdote y con el cuatro de oros. Aquí lo que me dice es que vienen avances en esta semana positiva. Ok. Estás lidiando con alguien, un rey de espada. Alguien de un signo de aire. Ok. Aire. Géminis. Libra. Acuario. Así que bueno, vamos a sacarte un poquito más de cartas. Esperemos que no salga la misma de Aries. Porque verdad, siempre se barajan las cartas. Ustedes ven como yo la barajé. Es algo energético y así lo vamos a aceptar. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver para ti. Tauro con mucho cariño. Tu primera carta. Un consejo de esta relación en general. No solamente la semana próxima. Un consejo de esta relación. Como pinta. Fish. ¿Verdad? Aquí lo que te quiere decir esta carta es muchas situaciones que se pueden presentar. Ok. Y muchas situaciones que también pueden fluir. Las cosas van a fluir. Los pececitos nadan. Fluyen. ¿Verdad? Se mueven. Es una carta positiva. Otra cartita para ti el libro. Sale algo a la luz. ¿Verdad? Tal vez esas son las decisiones que tiene que tomar. Y viene con firmeza una reconciliación. ¿Ok? Y en esta relación pueden haber situaciones de matrimonio. Situaciones grandes. Relaciones que suben a un nivel más alto. Ok. Esta es la carta del compromiso. El anillo. ¿Verdad? Así que lo que yo quiero es eso. Una carta que hable de la relación en sí. No tanto enfocarnos solamente en la semana. Ya sabemos que vienen avances. Mantente firme. Mantente en tu posición. Terminas la semana contento, contenta. Contando tus logros. Y cuidándolos. Así es que, bueno. ¿Qué te puedo decir? Esas son tus cartas. Ustedes pueden darle para atrás. Ok. Pueden darle para atrás. Y las cartas se movieron. Antes de yo llamar a ustedes. Yo siempre la muevo por mínimo. Mínimo medio minuto. Mínimo. 20 segundos. Medio minuto. Y se barajaron también junto con ustedes aquí. Por eso lo hago para evitar cualquier tipo de situación de. Ah, no se barajaron. Que sí, se barajaron. Y se barajaron muy bien. Así es que, ¿qué le puedo decir yo a ustedes? Nada. Vamos a sacar una cartita de. Ay, yo quería sacar una cartita del oráculo de los ángeles del romance. Vamos a ver. Vamos a buscar. Están por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro que sí. Yo le voy a dar una cartita de los ángeles del romance. Vamos a ver. Vamos a ver para ti, Tauro. Esta semana próxima, 26 al primero de noviembre. ¿Cuáles son esas energías que te van a estar moviendo a ti, Tauro? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Un nuevo amor. Mucha gente me pregunta. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Bueno, un nuevo amor. Bueno, puede ser una persona nueva. Acuérdense que, aunque ustedes tengan una situación parecida, no tiene que ser igual. No todos los Tauro le toquen igual. ¿Ok? Puede ser que tú estés conociendo a alguien nuevo también. Puede ser que esta persona venga con un corazón nuevo, de una manera diferente, de una manera más confiable, mejores intenciones. Es algo nuevo para ti. Es algo que tú dices, wow, ha cambiado. Te salió una carta muy bonita. Así es que un nuevo amor, ese va a ser tu título. Un nuevo amor del pasado o nuevo. Y de abajo vamos a poner, alguien te despertó ese sentimiento. Alguien te despierta ese sentimiento. Esa es tu carta. ¿Ok, Tauro? Así que vas a estar lidiando esta semana con una situación donde tal vez tengas que tomar decisiones. Mantente firme. Mantente en tus creencias, en tus convicciones. Date tu lugar para recapacitar. Tranquilita, quieta. Como es la emperatriz. Las reinas entradas en el trono. En el trono. Y te sale la lentitud. Eso es lo que te bloquea. Las cosas se darán lento, pero termina la semana mejor. Así es que, ¿qué te puedo decir? Te quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Y nada, es decir, suscríbete y dale a la campanita. Así que cuando yo subo un video, no me pierdo. Después de decir, ay, ¿dónde está esa señora? Esa señora, ay, Dios mío, ¿dónde está? Los quiero mucho. Que tengan una semana súper bendecida. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.